Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián y hoy lo que vamos a hacer es un tutorial super corto y rápido pero de algo que también me habéis preguntado bastante cómo disparar y ver las imágenes en el ordenador en tiempo real o sea en lightroom más que nada bueno primero deciros que es súper importante tener un cable usb si puede ser largo este es de 10 metros y la pieza que tiene aquí es una especie de amplificador que permite realmente tener esta longitud sin que haya ningún problema de los datos entonces lo que podemos hacer es conectarlo al ordenador y poder movernos con la cámara luego es tan simple como conectar el cable de la cámara un cable tipo mini usb y fíjate lo que vamos a hacer en lightroom en lightroom vamos a archivo y vamos a la opción captura conectada al equipo iniciar captura conectada al equipo aquí le podemos poner un nombre como nombrar los archivos número de inicio de esta forma lo que va a hacer es ya marcar archivo sesión de estudio guión 1 2 3 y así y abajo le decimos en qué carpeta guardar estas fotografías le damos a ok y ahora mismo el ordenador está esperando a que conectemos a una cámara y lo que voy a hacer es incluso conectar una cámara que nunca ha sido conectada a este ordenador que es una 5 de mark 3 la de pago y vais a ver que la va a reconocer bueno yo estoy usando windows 8 pero si usas el windows 7 va a funcionar exactamente igual ya el lightroom ha reconocido la cámara y todo lo que tenemos que hacer es disparar y ahora vamos a hacer alguna foto muy simple de pago 1 2 y 3 y ves que aparece ahí una foto en nada de tiempo en realidad a veces tarda un poquito más a veces menos con esta cámara tarda muy poco pero también podemos ver cómo los ajustes van cambiando o sea si vamos modificando la velocidad o el diafragma o el iso cualquiera de estas cosas todo esto aparece en la pantalla de manera que alguien incluso puede estar mirando la pantalla y decirte oye está un poco quemada esta foto creo que tienes que cerrar un pelín el diafragma esto lo podemos mover como más nos guste y todos los cambios que estamos haciendo en la cámara aparecen ahí las fotos las fotos aparecen bastante rápido si pinchamos en cualquiera de ellas aquí a la derecha nos permite visualizar el histograma directamente con los ajustes y hasta hacer cambios o sea modificar la temperatura un poquito o cualquier otra cosa es una forma muy muy buena más que nada para que podamos ver tanto el encuadre como el enfoque todos sabemos que en la pantalla de la cámara nunca podemos ver con total claridad si está bien enfocada la foto o no bueno pues esta función nos lo permite y nos deja ver pues con mucho detalle si tenemos fluido si tenemos un buen enfoque o no y es así de fácil luego es desconectarla tal cual el ordenador sigue funcionando lo que pasa que te aparece el mensaje que te dice que no se ha detectado ninguna cámara conectada y para salir de este modo solo tenemos que darle a la X se me ha olvidado mencionarte que tú presionando este botón también puedes disparar la cámara desde el ordenador lo puedes cerrar y ya estás en el modo normal de Lightroom de la biblioteca de Lightroom ahora si te estás preguntando si estas fotos se han guardado en la cámara o en el ordenador esto lo puedes configurar pero normalmente se guardan en los dos sitios lo que significa que las tenemos en la tarjeta de memoria y también tenemos una copia en la carpeta que hemos especificado antes de empezar la sesión en directo ¿de acuerdo? esto nos puede ayudar muchísimo y aún más con Pablo hemos utilizado un día para fotografía del producto ¿de acuerdo? tenemos que fotografiar ¿cuántos pares de gafas de sol? yo que sí, perdimos la cuenta eran... me suena 70 o 80 pares por ahí 70 o 80 pares de 3 ángulos cada par de gafas entonces conectamos la cámara a una pantalla enorme de 50 pulgadas más o menos y disparamos, comprobamos el enfoque, la exposición y todo esto desde la propia cámara ya mirábamos arriba ¿no? claro, habíamos puesto la cámara en un trípode y simplemente era disparar y mirar la pantalla o sea, mirar la pantalla grande es muy fácil y muy cómodo para trabajar en estudio y bueno, pues espero que esto te haya servido y que haya podido responder a tus preguntas si tienes alguna preguntita, házmela abajo y lo único, ten en cuenta que es muy importante tener el Lightroom actualizado para que tu ordenador pueda detectar y reconocer perfectamente la cámara que estás utilizando ¿vale? eso es todo chao adiós Pau adiós Julián adiós Julián adiós Julián